Francisco, Aquilino Artero, Ana María, Balibrea Aguado, Vicente, Bernal Roldán, Juan, Cabrera Sánchez, María Francisca, Cano Molina, Jesús, Clavero Mira, Esther, García Retegui, Begoña, Gómez López, Patricio, González López, Severa, González Romero, Inmaculada, Guijarro Martínez, Ana, Guillamón Álvarez, Juan, Iborra Ibáñez, José, Jiménez Hernández, Alicia, López Pagán, Joaquín, Luengo Gallego, José Miguel, Maeso Carbonel, Vicente, Marín Torres, María Teresa, Martínez Bernal, Antonio, Martínez Muñoz, Víctor Manuel, José Miguel, Morales Hernández Gregorio, Moreno Pérez María del Carmen, Muñoz Pedreño Laura, Navarro Gavilán Alfonso, Navarro Jiménez Jesús, Oñate Marín Francisco Javier, Pujante Dickman, José Antonio, Ruiz Vivo, José Antonio, Sánchez Castañol Conesa, Juan Antonio, Segado Martínez, Domingo José, Soler Celdrán, María Dolores, Soler Miras, Manuel, Toledo Gómez, Isabel, Tomás Olivares, Violante, Valcárcel Siso, Ramón Luis, Consejo de Gobierno, Lorenzo Gavarrón, Catalina, Sánchez López, Pedro Antonio, Ruiz López, Juan Carlos, Garre López, Alberto, Mesa de la Cámara, Rosique Rodríguez Teresa, Fernández Delgado y Cerda María Belén, Navarrete Montoya Agustín, Celdrán Vidal Francisco. Gracias. 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 Gracias.